... ... ... ... ... ... ... Bueno, vamos para dentro. Vamos para dentro. Posa Correña, hombre. Que es un día importante. Echad las patas un poco. Venga, todo el mundo patas un poquito para todos. Vale, María. María. Un minuto, María. ¿Hay nervios? Que lo hacemos allí en el... Sí, yo creo que sí. Sí, venga. Vale. María, por favor. María, por favor. María. Ricardo. ¿No? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, que sí. No, no, no. No. Adiós. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Y tú? por favor no me saque a la derecha ¿Nerviosa? ¿Qué sientes ahora en esos momentos? Pues la verdad que muy nerviosa no estoy, pero no sé si es inconsciencia, pero bueno, al fin y al cabo yo no me dedico a esto, o sea que soy la que menos tengo que perder. ¿Puede ser el principio de una larga carrera cinematográfica? Bueno, es que ni me lo he planteado, no, 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 esta ha sido una experiencia aislada y es verdad que yo quería ser actriz de pequeña y toda esta historia y conocí al director Julio de la Fuente, es un drama bastante complicado, pero bueno decidí hacerlo, así soy de atrevida la verdad. O sea que hoy se cumple un sueño. Sí, he tenido una vez más mucha suerte en mi vida, vamos. ¿Cómo ha sido la experiencia María? Cuéntanos un poco. Pues lo empecé, lo pasé muy mal al principio y de hecho estuve a punto de abandonar el rodaje, porque como sabréis no se ruedan las cosas cronológicamente y la primera escena era de las más duras, pero después bueno hay una especie de responsabilidad de equipo y yo no podía dejar tirada tanta gente que no habíamos desplazado a su miedo, que es donde se ha rodado y bueno ya después tiré para adelante y hasta aquí, y aquí estamos. ¿Tienes que el apoyo de tu chico ha sido fundamental, que ha sido el que te ha empujado? No es que me haya empujado, es que me da seguridad tenerlo cerca, pero él no me dijo nada, era una decisión mía. Pero así es de luego también gran parte de todo este proyecto, además te hemos visto hoy con él, o sea que estupendamente. Sí, bueno después de nueve años estar estupendamente es un triunfo, pero bueno como cualquier relación no es todo ideal, es una lucha diaria, pero bueno yo creo que te voy a decir de él. ¿Es verdad que te vas a casar en Cancún? Es que ni lo hemos hablado, pero es que ni lo hemos hablado. Imagínate que dices, tú no te has enterado. Es otro sueño, cuando lo cumpla, pues a lo mejor nos volvemos a reunir todos. ¿Tienes tan lejos? No, no, tendrías que compartir ese momento con todos nosotros. Es que como no hemos hablado de esto, te encantaría. Sí, pero yo lo he dicho públicamente muchas veces, o sea, no, no, ya mi reclamo está hecho, pero me lo tiene que pedir. Tú con ganas también de ver a tus compañeros y amigos, ¿no? Sí, yo creo, bueno mis amigos sé que están todos y los compañeros ahí tenéis por cierto a Belén Esteban, o sea que tiene mucha, creo que sí, que vendrán todos los que pueden y los que no me han apoyado mucho. Muchas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí.